Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Bolivia, el país que se disputa entre dos capitales, a través del mundo semanal. Música Custodiado por grandes montañas y hermosos paisajes, Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Música Bolivia, ubicado en Sudamérica, comparte frontera con Brasil, Paraguay y Argentina. La cultura que caracteriza a este país se debe principalmente a los grupos indígenas que habitaron el territorio, el último fue el Imperio Inca, quienes cayeron tras la conquista española. Bolivia cuenta con más de 10 millones de habitantes, su idioma oficial es el castellano, pero debido a su condición multicultural, el estado reconoce 37 idiomas, además de que los pueblos bolivianos se dividen en las etnias de los Andes y las etnias de los Llanos Orientales. Una de las principales curiosidades que tiene Bolivia es que es el país con dos capitales. Sucre es la capital donde se selló la independencia y se encuentra el poder judicial, mientras que en La Paz se encuentran los poderes legislativo y ejecutivo, además de que por decisión presidencial es considerada sede del gobierno. Bolivia es un país rico en costumbres y tradiciones, por lo que en el famoso mercado de las brujas se hacen limpias o en todo caso, si buscan amor, dinero y trabajo, les pueden crear un amuleto para que obtengan lo que deseen. Conoce más de este curioso país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx